Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game y a uno de esos vídeos que la verdad que uno pues no tiene muchas ganas de hacer, sobre todo por el tema, del cual vamos a comentaros en este vídeo. Concretamente se confirma la cancelación de la serie El Pueblo, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues sí, se ha confirmado la cancelación de la serie El Pueblo tras un total de cuatro temporadas. Sí que es verdad que hace unas semanas hubo una especie de filtración o al menos indicios de que la serie no iba a tener una quinta temporada. En ese caso esos indicios correspondían a que un miembro del reparto contestaba en un post de Instagram como que algo que hacía que ya no lo iban a hacer, por decir así, pero con otras palabras. Era en plan de, uy, qué bien que tenéis que grabar allí o qué bien se está. Y algo como una contestación como, estábamos. Entonces, un poco como que saltaron las alarmas de que El Pueblo no iba a tener más de cuatro temporadas. Sí que es verdad que fue un rumor muy, muy pequeño como para traeros un vídeo. Además, tuve el paro de febrero del canal y pues tampoco iba a traer un vídeo sobre eso porque necesitaba esa reflexión. Pero bueno, finalmente hoy se ha confirmado que El Pueblo no tendrá quinta temporada. En este caso todavía estamos pendientes del estreno de la cuarta temporada que en un principio llegará muy pronto a Amazon Prime Video que será la temporada final de la serie y cuyo final al menos ha revelado Alberto Caballero que es muy bueno, muy apoteósico y que es un final muy digno para la serie. También en un principio se ha comunicado que el planteamiento que a lo mejor tenía media sed para El Pueblo en un principio era de cuatro temporadas y que finalmente se va a cumplir. Bueno, la serie juraría que estrenó su tercera temporada, si no me equivoco. La estrenó a finales de 2021, la segunda temporada llegó en 2020, no sé exactamente todavía en qué mes, pero juraría que llegó en 2020 y la serie se estrenó en 2019, juraría. Si no, dejádmelo, o sea que tenemos un recorrido de una serie aproximadamente de unos cuatro años, más o menos, aproximadamente. Muchos estaréis preguntando ¿Cuál es el motivo de cancelación del pueblo? Bueno, el motivo de cancelación del pueblo no ha sido audiencias, no ha sido decisión de media sed, no ha sido que a lo mejor el reparto completo no quiere continuar, ni mucho menos. En este caso ha sido una decisión tomada por la productora debido a que piensan que El Pueblo ya ha cumplido su ciclo y actualmente están en un momento en el que tienen muchos proyectos a la vez. Tienen que prescindir de alguno porque el año pasado estuvieron rodando a la vez El Pueblo, la que se avecina y Machos Alfa y hay un momento en el que dicen no podemos con todo. Y han decidido prescindir de El Pueblo, piensan que es porque ella, la serie de El Pueblo, sí que ya ha terminado su ciclo. Así que bueno, estamos ante una cancelación de Contubernio, la primera cancelación que tenemos por parte de ellos desde hace ya mucho tiempo. Así que os iremos informando en medida que se vayan confirmando nuevos detalles o cuando se estrena esta cuarta temporada. Pues los iremos informando aquí desde Playgame. Dejadme en los comentarios que os parece a vosotros que la serie haya sido cancelada y no tengamos una quinta temporada. Dejadmelo ahí para que os lea. Hasta aquí chicos esta entrega de Actualidad Pro donde hemos comentado este final del Pueblo, esta cancelación. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.